Eh, espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, 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 eh Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presento Hay que empezar, te sé